Muy buenas gente, hoy tenemos un unboxing de Zavi, es el primer unboxing que voy a hacer, aquí veis la caja que está cerrada y veremos a ver que trae, no lo tengo ni idea, la compré de oferta, es la primera vez que compro una y vamos a ver, vamos abriendo Luego os dejaré la página web en los enlaces y echaremos un ojo a ver los precios y a ver si sale bien, sé que viene una camiseta, como mínimo una camiseta viene, no tengo ni idea de que vendrá más Vale, viene una caja adentro Ahora entiendo por qué pesaba solo por un lado y no por los dos Pues vamos a seguir abriendo A ver Tiene dos precintos más A ver, a ver, algo ha volado No tengo ni idea Prefiero no mirar A ver, que no se caiga nada más No se cae, no se cae Ahí va Que la caja también es para que te la guardes Que chulo Vale, vamos a ir sacando De momento viene un pin De Darkness No sé si vosotros lo conocéis o no Creo que es de un manga Este yo no lo conozco o no lo he visto Algo de DC de Batman Creo que es un llavero Vamos a abrirlo Es una nave de Batman Creo que es el avión de Batman Decírmelo en los comentarios Quien lo conozca Pero está chulo Está muy chulo A ver A ver A ver Más cositas Esto es de V de Vendetta Esto sí que lo conozco Pero no sé qué es Oh, es un puff Es una braga De estas Pero de V de Vendetta Muy chulo Esto me ha gustado Me ha gustado mucho De momento Luego me la olvidaré Seguro La camiseta Oh La camiseta Señores De Gremlins Hay varias cajas Y te dejan Como te dejan la camiseta Te dejas coger la talla Así que Por eso Bien Mirad la pedazo de camiseta ¿Qué tal? ¿Cómo la veis? A ver Wow Con la etiqueta oficial De Gremlins Por aquí viene el loco de Warner Así que de momento Muy bien Todo producto oficial La verdad que muy chulo A ver Lo voy a colgar Por aquí Y Esto es lo primero que he visto Me ha parecido Espectacular Esto no me lo esperaba Una figura Una figura de Voldemort A ver el reflejo Si la podéis ver ¿Qué os parece? Es de la colección Q figuras Aquí veis LOL Voldemort El indomparable Muy muy chula No me esperaba Que viniera la figura Para el precio Que tenía la caja La verdad A ver Vamos a abrirla Esta Está muy 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 chula Mira señores La figura De hecho con el fondo que tengo Aquí a la izquierda Queda Queda perfecta Si tenía que llegar La figura Era de Harry Potter Así que Perfecta Vale Y ahora os quería enseñar También la caja Por dentro Porque si que viene Tematizada Por dentro Veis Y creo que tiene que ver Con Lo que se me ha caído Al suelo antes Voy a dejar esto En el suelo Wetbox De darkness Entonces te viene Todo lo que te viene En la caja La figura de Voldemort La camiseta El llavero El puff Y el pin Lo que pasa Que viene todo En inglés Y no tengo Ni idea Así que Alpinéis Los productos Que te vienen Si que es verdad Que es una caja relajada Y aquí veo por qué 2019 Estamos en 2022 Entonces Ahora lo entiendo Pero Igualmente Vale la pena Y aquí la caja Te explica Cómo desmontarla Que tampoco Es muy difícil Desmontar una caja Pero bueno Te ponen instrucciones Vamos a ver Si la podemos desmontar Bueno Aquí le des la vuelta Y tengas como una especie De baúl O Todo esto Tiene que ir al revés Esto para adentro Para adentro Esto para aquí Esto para aquí Esto para aquí Esto para aquí Sé que estáis viendo A un tío Pegar una caja Una buena vuelta Pero Me hace gracia Así que Es para que te quedes También la caja Reutilizándola Al menos Está graciosa la caja La verdad Y tienes la caja Tematizada Tipo libro por aquí Por si quieres guardártelo Cosas o lo que quieras Está chulo Y aquí pues Ni idea de lo que pone Pero el logo de abajo Parece tulu O catulu O chulu O como lo queráis llamar Aquí ya cada uno Así que voy a acomodar Un poco Todas estas cosas Junto con la caja A ver si me cabe todo Y así Hago Una panorámica Con todo Menos la camiseta Que creo que esto Si que no va a ser No va a ser posible Pero Que no sea por no probarlo A ver Esto lo pienso yo muy bien A ver Esto se va a abrir Todo el suelo Dejo aquí El puff Y esto si que lo voy a utilizar En el día a día Creo Para ir en la moto Porque la verdad Que está chulo Así que Os lo enseño Mira Todo de aquí De arriba El puff La caja El llavero El pin El Voldemort La figura Y la camiseta Que está Epicarda Muy buena La camiseta Así que Ahora volvemos Y vamos a ver Tengo precios Y la web ¿Vale? Hasta ahora Vale gente Pues ya estamos aquí Como veréis en pantalla Aquí he buscado ya La figura de Voldemort La que tenemos Aquí Y Sí Vale unos 20 euros Así que Solo con esto Ya tengo la caja Amortizada Yo he estado mirando En el papel Y aquí te pone Más o menos Los precios De cada artículo Y entonces Supuestamente La figura de Voldemort Serían unos 15 La camiseta Unos 20 El llavero de Batman Que también lo tengo Por aquí Serían Unos 10 El buff Otros 10 Y el pin Del manga Unos 4 euros Aquí serían 10 35 45 55 Unos 60 euros El valor de la caja Serían unos 60 euros Aproximadamente Y ahora os voy a enseñar La caja Y lo que he pagado Pam 11,99 Porque estaba rebajada Y los gastos de envío Creo que fueron Unos 3 euros Más o menos No mucho más Y me ha tocado Justo esta caja De las que hay aquí Esto ya os digo Que es sorpresa Me podía haber llegado Esta de la camiseta De Jurassic Park Me giró academia Y no sabía Que eran estas cajas Que me estoy marcando aquí Y claro La caja Es cuando le das La vuelta Que aquí También marca Que sí Es una caja De Tulu Lo he estado Lo he estado buscando Para verificar Y sí, sí Es de Tulu Así que Esto ha sido la caja Ya me he comprado otra De hecho me he comprado La siguiente caja A ver si me lo marcaba Por aquí A ver Lo he visto antes Ya la he pedido Porque esta me ha gustado Que es esta Y veremos A ver Espero que no sea Justamente Lo de la imagen Porque si no Pues vaya gracia Y esta sí que me dice Que me vienen más artículos Dos exclusivos Y tal Que estaba valorado En unos 100 euros Y ya veis Lo que he pagado Esto más Unos 3 euros De gastos de envío Así que Si os gusta este contenido Darle like Si podéis hacer algún comentario De caso parecido De lo que No tengo ni idea De lo que es Y eso Darle me gusta Darle like Y nos vemos En el siguiente Muchas gracias Chao ¿Vale? 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 ¿Vale?